Muy buenos días a todos y todas. Un placer enorme estar con ustedes. Disculpas también por mi lenguaje inclusivo. Hay también de los que estamos en el mundo de esta polémica que ya se ha expresado ampliamente. No sé, José Antonio, si alguien me va a ayudar ahí con la proyección del material. Bueno, tal y como decía José Antonio, vamos a encontrarnos con esta triada muy interesante, sobre todo en el campo ahora que nos expresaba nuestro anterior exponente, de todo lo que es el movimiento social, la sociedad civil, las organizaciones populares, porque en estos tres principios de la doctrina social de la iglesia de alguna manera está todo su asidero. La subsidiariedad es como el elemento de donde surge y le da derecho de existencia, por así decirlo. El bien común, esa realidad hacia la que nos encaminamos, ese mundo de lo deseable, pero haciéndolo siempre posible. Y la solidaridad como el camino para ir alcanzando ese bien común desde nuestra identidad como movimientos populares. Entonces, sencillamente es muy importante desde el punto de vista teórico práctico tener algunos elementos sobre estos tres aspectos. Obviamente no me disculpo porque es muy difícil poder abordar una serie de consideraciones en el tiempo que tenemos. Luego quise tratar de sacar algunos aspectos. De pronto hay demasiado, de pronto hay poquito, no sé, y ustedes serán los jueces en ese sentido. He seguido alguna literatura muy conocida por ustedes, como el compendio de la doctrina social de la iglesia, el manual de la doctrina social de la iglesia de la VAC, el libro de Salamanca, una nueva voz para nuestra época. En fin, hay una diversidad de actores que no se va inspirando y sobre todo también en la experiencia pastoral de 38 años de sacerdocio. Entonces, de alguna manera uno ha aprendido muchísimo en las comunidades. Yo creo que más que todo lo que hemos aprendido caminando con las comunidades, con la gente, también en sectores con mucho drama, creo que ha sido la clave. Entonces, bueno, el que me está ayudando, no sé si es José, nos vamos a la primera filmina, a la próxima filmina. Y bueno, ahí, pues rescatar lo que ya ustedes probablemente recuerdan del sábado pasado. La base de estos principios, de estos tres principios, está en la dignidad de la persona. Y hay algunos aspectos que, pues que ya probablemente ustedes vieron el sábado pasado, la base bíblica, la dignidad de la persona, cómo se encuentra su fundamento cristológico, la perspectiva del reino. En fin, no voy a hacer una lectura así de la filmina, porque ustedes, pues ahí en su casa podrán hacer un repaso. Es muy interesante esta anotación de don Ricardo Antonchich, de Dios Goce, y de José Miguel Munarriz también, que en el libro que ellos hicieron, que se llama La Orchidro de Ser de la Iglesia, algunos que tienen alumnos de ellos dos, en el Itepal, el centro de, hoy se ve Itepal, el centro de geológico pastoral para América Latina del CELAN. Y recordaremos cómo insistía mucho don Ricardo en la perspectiva de que la dignidad de la persona, si bien es un elemento que se refiere a cada uno como individuo, no podemos dejar de lado la imagen de la persona solidaridad, la persona que es solidaria, la persona comunión. O sea, que somos también un ser social, ¿verdad? Y en la vida de la Iglesia, obviamente somos comunidad, y esa comunidad fundamentalmente por nuestro Dios unitrino. Es un Dios comunidad que nos hace profundamente comunitarios. Entonces, en ese sentido, es muy importante no perder esta perspectiva de la dignidad de la persona humana, porque en ese campo es lo que nos da todo el fundamento, los cimientos, para levantar la clave de estos principios del bien común, de la doctrina social de la Iglesia, como el bien común, la subsidiariedad y la solidaridad. Entonces, ahí, en la medida en que construimos las chivis en un camino solidario, es que vamos realmente creciendo en cuanto a nuestra propia dignidad. Entonces, por eso me parece que es interesante este pensamiento de don Ricardo. Avanzamos a la siguiente filmina, por favor. Y bueno, ya también probablemente tenemos clarísimo que esa dignidad implica y exige una responsabilidad hacia nosotros mismos y hacia los otros. Y en estos otros, ya en clave de laudato sí, comprende también la casa común, o sea, nuestra madre y nuestra hermana, como dice el número uno de la laudato sí. Entonces, esos demás no son solo las otras personas, no es solo un antropocentrímis, sino también la capacidad de mirar la casa común, como un macrocosmos viviente del cual somos parte, diría Leonardo Boff, y que entonces podemos sentirlo también como parte de los demás, con los que tenemos un compromiso y una intensa relación. Y bueno, eso nos hace tener claro por qué tenemos una dimensión social. La dignidad humana tiene toda una dimensión social, ¿verdad? Y que me parece que es importante también recordarlo hoy. Infelizmente no pude estar hoy hace ocho días con el grupo y entonces no sé exactamente todo lo que caminaron. Pero estoy seguro que analizaron todos estos elementos, ¿verdad? Y por lo tanto, encontramos ahí, en esa dimensión social, las cualidades fundamentales para vincularnos, ¿verdad? Desde estos tres principios, ¿verdad? De solidaridad, subsidiariedad y bien como... Porque es una expresión fundamental de esa dimensión social. Y eso nos permite no acotar la dignidad humana solo a un ambiente individual, ¿verdad? Que a veces nos puede llevar a unos individualismos exacerbados. Pero tampoco a una dimensión excesivamente o estrictamente social que nos puede llevar a una dimensión donde se pierde el sentido de la persona. Entonces ahí es un sano equilibrio el que nos van a dar estos tres principios para lograr no perder la perspectiva y mantener, como decirlo así, la menor ondulación del péndulo en esa tensión permanente histórica que hay entre persona y sociedad, ¿verdad? Entonces, y que ideológicamente ha servido de carne para muchos grupos para llevar a alguno de esos extremos, ¿verdad? Allá tenemos una visión de lo que llamaríamos las nuevas... El neoliberalismo, ¿verdad? En una visión profundamente individualizada. O bien, los colectivismos donde un grupo se impone sobre la colectividad y nos mete en una dimensión, pues, dictatorial. Por eso el reconocimiento de la dignidad humana implica y exige el respeto y la promoción de este carácter social, de este carácter comunitario y de la creación de condiciones sociales de vida que hagan posible en la práctica a todos los seres humanos el desarrollo de sus capacidades y de sus potencialidades. Y el fortalecimiento de las organizaciones intermedias y de las grandes organizaciones y de los estados mismos. Vamos a la siguiente definida, por favor. Bueno, entonces, empecemos un poquito hablando del bien común. Sin duda, Mater es Magistra. En el número 65, ahí Juan 23, San Juan 23, perdón. Nos... Bueno, somos muy familiarizados con San Juan 23, entonces a veces omitimos el San, ¿verdad? Nos da una primera aproximación, una primera aproximación de cómo él percibe el bien común, ¿verdad? Que son ese conjunto de condiciones sociales que le van a permitir a los ciudadanos desarrollarse plenamente, ¿verdad? En una visión más laica, digamos, en documentos de Naciones Unidas hablan más de desarrollar capacidades, de desarrollar potencialidades, pero para nosotros es un desarrollo pleno de la persona, ¿verdad? Entonces, esas condiciones que se van construyendo entre el Estado, la sociedad civil y el mundo del mercado, pero aquí, cuando la Caritas in Veritate habla del mercado, está entendiendo que el mercado es un instrumento y que puede ser sometido a una visión ideológica y entonces ese mercado puede ser un mercado excluyente, por ejemplo, y acaparador, o puede ser un mercado que sea más distributivo. Entonces, aquí, cuando yo hablo de mercado, estoy pensando en esa visión de Caritas in Veritate, de que los tres factores, mercado, Estado y sociedad civil, en la medida en que ese mercado esté al servicio del bien común, permite realmente la construcción total de la Chivice, la construcción total de la ciudad, en sentido, es decir, de la construcción de la sociedad, ¿verdad? Como un grupo organizado. Entonces, en ese sentido es que lo entiendo, ¿verdad? Por aquello de que cuando normalmente hablamos del mercado, siempre estamos entendiendo la visión del mercado de origen capitalista, ¿verdad? O de las economías neoclásicas, o lo que llamamos neoliberalismo. Pero en realidad, desde el punto de vista de la economía, el mercado es un instrumento, ¿verdad? Que él en sí mismo no es ni bueno ni malo. Es lo que nosotros, los actores sociales y económicos, hagamos de él, para seguir una expresión de San Juan Pablo II. Entonces, ahí en la misma Pachin y Terris, de los numerales 53 al 60, se pueden sacar algunos considerandos importantes para captar y entender mejor esto del bien común, ¿verdad? Es muy importante también ahí en Pachin y Terris, como ya tomando la doctrina desde el Rerunovar, pasando por el 40º año, San Juan XXIII vuelve a mencionar la dimensión de los grupos intermedios, de los individuos, que estamos también llamados a colaborar para la construcción del bien común. No es solo una obligación del Estado, es una obligación de todos. Y como decíamos antes, por lo que decíamos del principio de la dignidad humana, en visión de que es también social, de que también es comunitaria, entonces este bien común siempre tiene que estar ligado y es una expresión, de alguna manera, de la naturaleza humana y del concepto de persona que tenemos de nuestra visión antropológica. Por otro lado, también establece la Pachin y Terris que el bien común es para el provecho de todos, no solo de un grupo, es del provecho de todos, aunque hace esta consideración, que ya inclusive viene del Rerunovar, también cuando establece que en casos muy especiales, en casos particulares, el Estado, el gobierno, está llamado a cuidar de los más débiles. Entonces, si bien el bien común es para todos, obviamente, en estas sociedades tan inequitativas y desiguales como las nuestras, los Estados, en la expresión a través del gobierno, deben cuidar de manera preferencial por los más débiles. En esa medida, colaboran también al bien común. Abarca a toda la persona y abarca a todas las personas. La verdad, por lo tanto, también el bien común tiene una dimensión espiritual. Y yo creo que esta dimensión espiritual, ahora vamos a ver más adelante, se expresa muy bonito en la concepción de desarrollo de popular un progreso. Sobre todo hay unos numerales 20 y 21. Entonces, ahí, yo se los rescaté más adelante para tener un poco esta visión de lo espiritual, cómo el bien común, la máxima del bien común es la comunión con la Trinidad, por Cristo en el Espíritu. Entonces, vamos a ver. Ese carácter de espiritualidad es un estilo de vida, una forma de ser. El bien común nos marca esa dimensión. Y en ese sentido, yo creo que también es importante que esto que les conversemos hoy le demos. Yo quería meter una parte de espiritualidad. Es muy específica, pero ya no daba tiempo. Entonces, pero si alguien tiene interés, por ahí tengo un materialillo que puede servirles para aumentar y para entender mejor esa dimensión, de que los principios tienen sentido si los hacemos, los convertimos en espiritualidad. Si los dejamos en el mundo del pensamiento y de la academia, pues está muy bien, porque ahí seguimos elaborando, pero tenemos que realmente convertirlos en un estilo de vida, en una forma de ser. Hay que pasar realmente de la ortodoxia a una ortopraxis. Bueno, yo creo que ya se mencionó antes también el bien común consiste principalmente para entender una agenda común. Yo creo que es importante captar que uno de los elementos fundamentales es la defensa de los derechos y deberes de las personas. Los famosos DESCA que ya fueron citados, ¿verdad? Los económicos, los derechos políticos, los sociales, los culturales y los ambientales. Entonces, de alguna manera, en la medida que vamos construyendo un bien que es común para todos, que vamos encontrando bienes comunes para todos, por ejemplo, el agua como un bien común para todos, entonces vamos logrando salvar y defender y salvaguardar los derechos y los deberes que como personas tenemos para la consecución de ese bien común. Seguimos adelante. como otra definición. La Gaudium et Spes también ya nos regala una otra, bueno, otra definición no, o sea, nos avanza un poco más en este entendimiento. Ahí en el número 26, la Gaudium et Spes nos va a decir que el bien común es el conjunto de condiciones de la vida social que hace posible a las asociaciones y a cada uno de sus miembros el logro más pleno y más fácil de su propia tradición. Eso hace entonces también que los otros dos factores, tanto el mercado como el Estado, también quedan vinculados a la construcción de este bien común de manera que es imprescindible el fortalecimiento de la sociedad civil. Yo sé, por lo que ya oí en muchos de ustedes en las participaciones anteriores, que eso no es materia fácil, ¿verdad? que hay estados muy dispuestos a acabar realmente con la sociedad civil y con cualquier forma de organización que se vaya generando entre el mundo de los trabajadores, en el mundo de los campesinos, de nuestros pueblos originarios, de nuestros vecindarios, de nuestros barriados y cómo hay un esfuerzo de gobiernos de aniquilar, ya sea por apropiándose del movimiento o sencillamente quitándole la posibilidad de una acción libre y soberana dentro del país. Entonces, yo sé que eso es difícil, ¿verdad? que no es materia fácil, pero es realmente lo que ayuda a construir el bien común y es que exista una sociedad civil fuerte, sólida. Y ahí el trabajo de todos ustedes es importantísimo porque lo que entiendo todos ustedes se mueven en liderazgos comunitarios, ¿verdad? En organizaciones sociales, mariales, no sé si el mundo sindical, otras formas de organizaciones obreras, cooperativas, asociaciones solidaristas, en fin, una serie de diversidad de formas que tienen de organización que hemos ido creando a lo largo de la historia. Entonces, eso es fundamental. Si nos anulan esas posibilidades, realmente vamos a tener una supremacía del Estado que nos puede ahogar o por el otro lado una supremacía de un mercado al servicio de unos cuantos que nos va a ahogar también. Entonces, es realmente difícil esto, pero bueno, yo creo que esta propuesta de la Gaudium es un trabajo de todos los días, ¿verdad? Y algunos que a veces nos cansamos, pero bueno, hay que seguir, no hay que reembolizar. Obviamente, superior a los bienes privados, ¿verdad? Como ya hemos dicho, inseparable de la persona y compromete, esto es muy importante, esta parte del documento de orientaciones sobre la enseñanza de la ofensa de la iglesia, compromete a los poderes públicos a reconocer, a respetar, a acomodar, a tutelar y a promover los derechos y al cumplimiento de las obligaciones que tenemos cada uno de los ciudadanos. Entonces, ese es un factor importante para no perder la vista. No es solo un asunto de deberes, sino también un asunto de derechos. Vamos a la siguiente firma. Por favor, la siguiente firma. Muy bien, ahí seguimos haciendo un recorrido por algunos documentos del magisterio y, bueno, ahí la ochentésimos años 47 también nos regala algunas afirmaciones que ya hemos hecho, ¿verdad? De que no es la suma, no se trata de que el bien común es la suma de los bienes de Gerardo, de Francisco, de Carmen, de Rosa, no es la suma de bienes particulares, sino esa valoración y esa armonización que se realiza a partir de un esquema axiológico, es decir, de un juego de valores para una mejor comprensión de la dignidad humana y de el desarrollo pleno de esa dignidad para que realmente, como dice Poploro Progreso, cada día tengamos condiciones más humanas. Entonces, es la suma de esos factores, de esos valores y de esos esfuerzos de armonía, de integración que vamos realizando para lograr realmente un ambiente que nos permita desarrollarnos a todos plenamente. Bueno, algo pasó por ahí. No sé si podemos recuperar la pantalla y si no, pues yo abro mi documento por acá, pero no sé si puedo compartir pantalla. se le cayó se le cayó el internet al que estaba apoyando, padre, si tú lo puedes intentar compartir, se acaba de caer. Bueno, voy a ver si logro hacer eso. aquí estoy compartiendo, pero no, no, déjame ver si puedo encontrar mis archivos. cuando abro compartir pantalla me está mandando aquí mismo. Ya, ya, ya volvió ahí. Bueno, bendito sea Dios, padre, nuestro señor Jesucristo. Muy bien, este, entonces, por eso, bueno, estaba cortándoles eso, verdad, de la importancia de, de esa, a partir de una jerarquización de valores, poder construir esas armonías y valoraciones. Bueno, el compendio de doctrina social de la iglesia también nos da algunos elementos, verdad, de, sobre el bien común, que me parece importante, verdad, siempre también, repite, que se deriva de la dignidad humana, de la unidad, de la comunión e igualdad de todas las personas, por eso, debe ser para todos los miembros de la comunidad, verdad, este, salvo lo que decíamos antes, verdad, cuando hay un, que hacer una opción preferencial por los pobres, porque obviamente hay una inequidad ahí, verdad, hay una razón de injusticia o de violencia institucionalizada que nos, nos ha originado un proceso de empobrecimiento y esos, obviamente, se convierten en sujetos preferenciales. Es la meta, ya eso lo, probablemente de los, de los que han estudiado teología moral saben que es la meta de todo el proceso histórico de la, del ser humano hacia una, hacia un, hacia un esfuerzo común, verdad, es como el gran horizonte, pero no, pero que es, expresa lo deseable, pero también al mismo tiempo va siendo posible, es una utopía que se abre lugar día a día, entonces, no queda solo una utopía inalcanzable, sino que a partir de lo posible se va alcanzando lo deseable, entonces, ese bien común tiene que ser esa expresión, verdad, y tiene que estar todos los factores capaces de lograr eso para que el ser humano desarrolle todas sus capacidades y potencialidades, es decir, tanto el Estado como el mercado como la sociedad civil deberíamos tener unas agendas comunes que nos permitan alcanzar ese bien deseado, ese futuro deseado, y también, por otro lado, las condiciones sociales deben ayudarle a que cada ser humano en la medida en que se va desarrollando a sí mismo pueda cumplir con sus deberes para colaborar en la construcción del bien. Entonces, en ese sentido, es importante que no perdamos esa perspectiva de que, de alguna manera, cada, las condiciones sociales que vamos alcanzando todos deben permitirle a cada uno ser sujeto también de su propia historia y colaborar en la construcción de ese bien común, la consecución de esos bienes comunes. y bueno, me parece que ahí es importante mantener de alguna manera esto muy presente porque ayuda a que los estados no se abusen del poder, ayuda también a que un grupo no se apropie absolutamente de esos poderes que es infelizmente lo que nos está ocurriendo en América Latina. Probablemente los sectores empresariales hace 30 años no participaban de la política. generaban política pero desde su trinchera. Hoy día ya no solo hacen eso sino que además son las personas que ocupan los puestos en los aparatos del Estado. Entonces, eso hace más difícil las peleas, las luchas, la búsqueda de reivindicaciones, pero es muy importante lograr que fueran los tres factores los que intervengan en la búsqueda de esa construcción. Yo sé que es muy difícil hasta ahora no hemos alcanzado una agenda común. Tal vez en la agenda 2030 en los objetivos del desarrollo sostenible algunos podamos identificar una agenda común pero no está siendo tan sencillo eso tampoco. Pasamos a la siguiente filmina, por favor. Bueno, cuando uno habla de las condiciones de vida social aceptables o deseables yo pienso que el documento que nos ayuda mucho a entender cuáles son esas condiciones es Popular Un Progreso ¿verdad? Y sin duda la Popular Un Progreso nos da una serie de elementos para poder entender cuáles son esas condiciones y ahí primero tenemos la posesión de lo necesario ¿verdad? Y ahí lo que hablábamos en la ponencia anterior ¿verdad? Dimensiones que son fundamentales para el ser humano son claves ahí la victoria sobre las calamidades sociales y aquí no solo hablamos de emergencias causadas por los desastres naturales hablamos de una serie de calamidades ¿verdad? Muy complejos ¿verdad? Por ejemplo hoy el crimen organizado nos trae calamidades muy complejas ¿verdad? Como la trata y el tráfico de seres humanos el tráfico de armas tráfico de drogas grandes calamidades sociales que realmente tenemos que lograr una victoria sobre eso la ampliación del conocimiento la adquisición de cultura nos vamos a la siguiente filmina todos esos son bienes fundamentales para que la persona pueda alcanzar su pleno desarrollo no sé si podemos seguir con la siguiente ah bueno perdón ya está la siguiente filmina la consideración de la dignidad de los demás eso es un factor clave ahí Fratelli Tutti creo que nos da suficiente material para trabajar esto la orientación hacia el espíritu de pobreza voy a pedir aquí que nos pasemos a la siguiente filmina y luego nos devolvemos porque ahí en el espíritu de pobreza me parece que es muy interesante estos numerales de laudato si en el espíritu del poverelo y así si de la economía de Francisco verdad para entender este espíritu de pobreza son son inseparables en el santo en Francisco eran inseparables la preocupación por la pobreza y la justicia con los pobres el compromiso con la sociedad y la capacidad de ir construyendo la paz interior esa capacidad que tenía de considerar a toda criatura como su hermano unida a él con lazos de cariño con ese verbo que nos usaba el padre también el esplanisain esplanisain verdad que lo usa solo tres veces aparece en el evangelio una es en la parábola del buen shamanitano y precisamente es un cariño que es entrañable lo que llamaba Luis Pérez Aguirre el amor entrañable el amor desde adentro y entonces es importante esta dimensión en el espíritu de pobreza si no hablamos el lenguaje de la fraternidad y de la belleza corremos el riesgo de entrar en el esquema del dominado del explotador incapaz de poner límites a sus intereses pero yo creo que aquí tener espíritu de pobreza es esa capacidad de construir el fratelli y de saber dimensionar y ser criadores de belleza y yo creo que ahí de alguna manera todos tenemos que ser algo de poetas la verdad para poder ir construyendo y soñando nuevas opciones y nuevas alternativas otra dimensión muy bonita del espíritu de pobreza si estamos íntimamente unidos a todo lo que existe la sobriedad y el cuidado recarán espontáneamente de esa unidad íntima que tenemos con todas las criaturas la pobreza y espiritualidad y austeridad de Francisco no era una simple ases realmente era una renuncia a convertir la realidad en un mero objeto de uso y de dominio él tenía una dimensión fraternal y no de dominar aquello que estaba como externo y por eso para Francisco de alguna manera en ese espíritu de pobreza la naturaleza ese libro en el cual Dios nos habla y nos refleja algo de su hermosura y de su bondad entonces yo quería quise rescatar estos numerales de la un dato si volvamos a la filmina anterior por favor este porque a veces cuando uno habla del espíritu de pobreza me parece que eso nos puede ayudar a entenderlo un poco mejor verdad aprovecharnos aunque esto es popular un progreso y nos aprovechamos ya que tenemos la posibilidad de hacerlo verdad en la integralidad de la opción social de la iglesia de traernos algo que viene del posterior obviamente la cooperación con el bien común la construcción de la paz todos esos son elementos condiciones esenciales para la consecución del desarrollo pleno del ser humano y por lo tanto para alcanzar ese sueño deseado de tener un bien común a partir de bienes comunes vamos a la siguiente filmina por favor por último bueno esa fue la que vimos si pasamos a la que sigue tenemos dos filminas más en popular un progreso que que son esa plenitud del humano en en el reconocimiento de una ética común de unos etos de unos valores supremos de su comunión en Dios aquí en la diversidad de experiencias inclusive también de los ateísmos verdad nosotros quisiéramos los creyentes que todos fuéramos creyentes pero bueno aquí hay una diversidad de visiones y creo que ya lo conversamos también en la ponencia anterior y hay que ser respetuosos del otro pero sin duda nosotros entendemos que nuestra realización plena está en Dios entonces pasamos vamos a la siguiente filmina donde ese Dios tiene dimensión a partir de nuestra experiencia de fe para llegar a esa unidad total de la caridad en Cristo verdad que sea la unidad de la solidaridad en Jesús el Señor verdad entonces esa es como la plenitud para nosotros el punto omega diría el padre de nuestro anhelo de nuestro deseo de nuestro bien común en la unidad del humano en lo divino a partir de la solidaridad de Cristo Jesús bueno entonces continuamos con la siguiente filmina bueno hay unas exigencias yo no quise plantearlo en términos del ver juzgar actuar pero esto podría entrar en el actuar verdad este hay algunas exigencias que tenemos que recuerdan algo del magisterio primero si tenemos claro que vamos a construir un proyecto país un proyecto región un proyecto latinoamericano una agenda común entonces el ideal es que toda política económica sea social en realidad esa división que nos hacen los especialistas y los estados de que por aquí va la política económica y por aquí va la política social eso realmente no se vale toda política económica tiene que ser social por lo menos inclusive ya Marti Asen como premio Nobel de economía nos enseñó que en realidad la economía también es social y si no lo es no es economía verdad no es solo una ciencia fáctica es también una ciencia ideal donde se va construyendo el ideal del humano entonces en ese sentido el bien común nos ayuda a entender que no podemos establecer esas divisiones estratégicas si no tenemos claridad de que hay una integralidad en una sola política que si quiere ser económica también tiene que ser social y que es social también es económica de alguna manera pero no se vale hacer políticas económicas que prescinden de la búsqueda de un bien común para el desarrollo social de todos los seres humanos por lo tanto lo que llamamos el desarrollo económico yo lo hablo así porque ustedes y yo probablemente no hablamos de desarrollo económico hablamos de desarrollo humano integral pero bueno hay algunos políticos que nos hablan de desarrollo económico entonces para esos que hablan de desarrollo económico los servicios sociales y el progreso social deben avanzar al mismo tiempo y no decirnos que bueno en favor de la política económica hay que sacrificar esto y esto y esto siempre nos sacrifica las partes de las políticas sociales no para nosotros para que haya una construcción un bien común que se va construyendo el desarrollo económico los servicios esenciales y el progreso social avanzan de la mano van al mismo tiempo porque en realidad debe ser una sola ojalá digamos ya que ha costado tanto alcanzar un consenso internacional de pronto pues habría que ver si todos los que estamos aquí podemos encontrar en la agenda 2030 los objetivos del desarrollo sostenible en esos 17 objetivos algo que nos haga trabajar en conjunto con los estados pero no para regalar nuestra identidad y nuestra naturaleza de ser sociedad civil sino porque hay una agenda común desde nuestra identidad podemos ayudar colaborar junto con otros actores al alcanzar esos objetivos del desarrollo sostenible sin traicionar nuestras propias identidades porque si no dejamos de ser sociedad civil y nos convertimos en estado o pasamos a ser parte del mercado entendido como mercado de orden capitalista la redentor hominis en el 17 nos concluye que el bien cofund es un factor de estabilidad social claro en la medida en que lo vamos alcanzando nuestras sociedades van alcanzando también una cierta estabilidad en el desarrollo de cada uno de sus miembros por eso decimos que es una utopía que se hace paso paso a paso que se hace posible paso a paso y que bueno es el trabajo que tenemos todos los que llevamos años en esto verdad y uno dice bueno que tanto hemos avanzado verdad es tan difícil a veces nos frustramos con algunas cosas pero bueno hay que concienta paciencia histórica alcanzando esas cosas y es importante estar organizados porque solo organizados realmente podemos lograr los fines políticos que queremos alcanzar eso nos lo establece la solicitud de redes sociales y la fraternitud también está clarísimo que ese esfuerzo de verdad de la fraternidad universal no va a ser fácil si no estamos bien organizados si no tenemos búsqueda de objetivos comunes nos van a derrotar y nos van a hacer pomada como dicen los uruguayos tenemos que hacer un esfuerzo por ayudar a organizar por consolidar las organizaciones barriales las diversas formas de organización que nos vamos encontrando en el camino adelante por favor con la siguiente filmina vamos ahora al principio de solidaridad no sé cómo ando con el tiempo ahí me avisan si acaso estoy muy muy abusado en el principio de solidaridad nos vamos a ir a la siguiente filmina y ahí pues el clásico nada más para que sepas te quedan todavía 15 minutos ok perfecto quizás aquí lo más interesante es la que nos regala San Juan Pablo II en la solicitud de redes sociales ahí en el 39E el principio de solidaridad él define la solidaridad como la determinación firme y perseverante de empeñarse por el bien común es decir por el bien de todos y cada uno para que todos seamos verdaderamente responsables de todos y por solidaridad vemos al otro que puede ser una persona una comunidad un pueblo un estado nación como un semejante nuestro entonces hay que darle esa condición estructural también a esta definición porque si nos quedamos pensando en que cada uno ese uno es una persona nada más entonces nos quedamos ahí probablemente en una relación persona a persona una justicia muy conmutativa pero si logramos ampliar darnos cuenta que la encíclica hace referencia no solo a las personas sino a organizaciones intermedias a diversas organizaciones a pueblos a naciones estados entonces eso nos permite descubrir la amplitud de esta definición y por qué entonces es la lucha por empeñarse en alcanzar el bien común a la par en el rescate un numeral de nuevo milenio y nuevo unte porque el principio de solidaridad implica una espiritualidad lo que yo decía hace un rato si no logramos que esto se vuelva un estilo de vida una forma de ser se queda ahí en el mundo de los libros en el mundo de las discusiones y la verdad es que no el principio de encarnación no se encarna se queda en la letra y no hay encarnación entonces ahí me parece que ese numeral de nuevo milenio y el unte nos da una perspectiva muy bonita de lo que es una espiritualidad de comunión y ya ustedes ahí con calma podrán leerlo en su casa bueno vamos a la siguiente filmina vamos a tener que avanzar un poquito más rápido adelante ahí yo les regalo un par de testimonios de bueno de dos grandes personajes del mundo latinoamericano cómo entendieron ellos y cómo lo vivieron desde su perspectiva pastoral el principio de la solidaridad Cardenal Silvia Enríquez seguro los chilenos lo recordarán con grata memoria y a un gran amigo jesuita Luis Pérez Aguirre un uruguayo también que fue un gran luchador por los derechos humanos entonces quise rescatarles como un par de testimonios de dos personas que asumieron el principio de solidaridad y lo vivieron en su vida y bueno no con facilidad pero Luis Pérez Aguirre fue torturado inclusive por la por la dictadura militar en Uruguay muy duramente torturado no voy a recordar aquí esas páginas pero este por toda su experiencia y todo su trabajo adelante con otra fin es muy importante este este elemento de la solicitud de las redes sociales que luego este también va a repetir Benedicto XVI en Caritas y Veritate y y luego también en la la datos la solidaridad complementa la justicia o sea pero todavía en la me parece a mí que Caritas y Veritate Benedicto es un poco más agresivo todavía que San Juan Pablo II y nos dice que la justicia es sólo el mínimo de la solidaridad una expresión que de alguna manera ya Pablo VI nos había dicho también en Popular un Progreso entonces imagínense si la justicia es sólo el mínimo de la solidaridad imagínense los desafíos que se nos plantean desde el principio de solidaridad si todavía ni siquiera logramos alcanzar la justicia y ese es apenas el mínimo ¿cómo serán los máximos? ¿verdad? entonces en ese sentido es que cuando nos hacemos verdaderamente responsables de todos tenemos que pensar que todas esas luchas que hacemos por la justicia apenas estamos empezando en alcanzar el horizonte de la solidaridad que es aún más amplio que la justicia la justicia es sólo una parte de la solidaridad en la medida en que somos empezamos a ser justos empezamos a ser solidarios adelante con la otra fin bueno aquí quise rescatarles por aquello de las concepciones hay un numeral el número 59 de iglesia en América San Juan Pablo II habla de cuatro formas de solidaridad solidaridad asistencial solidaridad promocional solidaridad liberadora y solidaridad de acogida fraterna que no sólo hace referencia al tema de la pastoral migratoria sino a la capacidad se acoge fraternalmente cuando somos constructores de paz y generadores de reconciliación entonces ahí son cuatro firminas que las vamos a pasar rápidamente pero a lo mejor un trabajo de ustedes les puede servir para alguna cosita ahí para trabajar con las comunidades con sus grupos porque a veces pensamos que la solidaridad es un asunto sólo asistencial a veces pensamos que sólo promocional a veces difícilmente pensamos en que la solidaridad implica liberación la famosa solidaridad liberadora de Monseñor Afonso Gregory un brasilero feliz memoria que está en el cielo ya también o esta dimensión de la construcción de la paz de la reconciliación de las grandes reconciliaciones sociales grandes trabajos que se han hecho en América Latina en esa dimensión bueno entonces por eso se las puse se las quise poner ahí para que sirviera eventualmente hacia algún trabajo pastoral en el futuro bueno si quieren pasamos esas filminas rápidamente seguimos seguimos continuamos continuamos seguimos bueno aquí quise rescatar el numeral 38 y 39 de la solicitud de redes sociales porque a uno le da miedo siempre cuando uno disculpe y después como saqué el texto del 39 del 38 para ver la definición de solidaridad que nos da la solicitud de redes sociales después dije no voy a ponerles los numerales completos para que ustedes vean en la estructura de la encíclica donde coloca el Papa esa definición y entonces se entiende perfectamente ese elemento de cómo él llega a que la solidaridad es el esfuerzo por construir el bien común esa síntesis se entiende en la lectura que se hace de estos dos numerales adelante adelante continuamos y bueno ahora hay como esto es interesante que nos regale el compendio de los tres niveles de la solidaridad uno es la interdependencia entre personas y pueblos que es un elemento muy importante que nos lleva a los elementos de justicia distributiva a la relación de las personas con los grupos de los grupos con los grupos y de los grupos con los pueblos el otro elemento importante la interdependencia como deber moral ya no me entretengo mucho porque ya mi anterior exponente el anterior exponente lo habló bastante pero entonces esa relación de justicia solidaridad y bien común que son tres factores que están unidos quizás cuando estudiábamos teología moral algunos de nosotros veíamos que la que la solidaridad era como el motor que la justicia era el camino y que el bien común era la meta lo que hace Caritas y Benitatte que me parece interesante no sé si estarán de acuerdo todos conmigo podemos discutirlo después es que Benedicto XVI no lo ve así de alguna manera él ve que la solidaridad si es motor pero también es camino y también es parte de la de la meta entonces en ese sentido vos no decís bueno ya voy a dejar de ser solidario para hacerme solo justo y ahora ya estoy en el bien común después ya no tengo que no no hay bien común si no sos solidario y no hay bien común si te mantienes en la justicia entonces es imposible realmente verlo en aquella visión digamos un tanto clásica y por eso la trilogía realmente es una trilogía yo no sé como un carácter circular de aspiral ascendente por así llamarlo ¿verdad? donde siempre están las tres interactuando para alcanzar las finalidades y bueno una discusión muy bonita que colocó San Juan Pablo II también la relación entre solidaridad y caridad pero al final él termina diciendo que realmente la solidaridad es el nuevo nombre de la caridad y es porque de alguna manera nosotros mismos con nuestras acciones pastorales hicimos de la caridad un títero hicimos una cosa limosnera entonces el concepto de caridad había perdido realmente su dimensión teologal entonces yo creo que de alguna manera él en la solidaridad trata de rescatar toda la riqueza teológica de lo que realmente es la caridad y por eso al final él termina aceptando y diciendo que no que en realidad es que la solidaridad es el nuevo nombre caridad y solidaridad y desde mi punto de vista como también les digo aquí podemos tener nuestras discusiones bonitas si quieren más adelante algunos podrán pensar que es distinto porque la solidaridad es un concepto más laical digamos más más secular ciertamente nos viene de la revolución francesa ya a la misma iglesia le costó aceptar el concepto de solidaridad en su momento que lo veía como algo que no era parte de su lenguaje hoy día ya tenemos hasta una encíclica sobre la solidaridad que se llama solicitud y redes sociales porque ya después dijimos no si por solidaridad vamos a entender esto que era toda la teología de la caridad entonces son sinónimos es lo mismo entonces no para qué nos vamos a pelear con un concepto si podemos entender por ese concepto lo que nosotros entendemos por este otro entonces en ese sentido es muy interesante lo que lo que muchas veces ha hecho la iglesia me acuerdo de una discusión muy bonita sobre el tema de la economía verde donde hubo unas grandes tensiones en la cop 20 verdad este sectores eclesiales que no estábamos de acuerdo con el concepto de economía verde y sentíamos ahí que se nos estaba filtrando toda una visión de economía neoclásica de neoliberalismo y entonces teníamos unas resistencias y hubo una ponencia un mensaje de la santa sede donde empezaba así si por economía verde entendemos y flungo detrás de eso venía toda la concepción de desarrollo de popular un progreso solicitud de redes sociales entonces este ¿qué pasó? vamos si entendemos por economía verde eso entonces estamos de acuerdo si entendemos lo otro entonces no vamos a tener estamos hablando de economía verde pero unos con una concepción y nosotros con otra concepción y ahí lo que había que ver era cómo poner a conversar las concepciones entonces a veces pasa eso este que la iglesia para no quedar fuera de las discusiones tenemos que decir ahora que hay estas discusiones de género y todas estas cosas no sé si la iglesia en lugar de pelearse con el término habría que decir si entendemos por género tal y tal y tal y tal y tal cosa nosotros podríamos caminar con eso pero si entendemos por eso tal y tal y tal podríamos no caminar con eso eso para los que tienen problemas con esa dimensión ¿verdad? entonces este es una forma interesante de ver cómo se resuelve esto de las a veces de los conceptos ¿verdad? cómo homologar conceptos cuando tenemos visiones diferentes bueno nos vamos a otra a otra filmina yo creo que ya para hablar algo de la subsidiariedad bueno ahí en esa filmina ustedes van a encontrar la relación que hay entre solidaridad bien común y subsidiariedad pero creo que ya lo hemos conversado un poquito entonces me la voy a brincar este y para hablar algo de la subsidiariedad vamos entonces a la siguiente filmina bueno aquí es muy bonito cuando uno puede ver leer la cuadrayésima que es donde aparece el concepto del principio de la de la subsidiariedad en el en el encuadre histórico en el que está el Papa Pío XI ¿verdad? en ese momento este del inicio de los 30's de la gran década de los 30's y de lo que ha pasado con con el con el modelo liberal neoliberal ese día después que este es el modelo liberal entonces ¿por qué realmente él rescata origina este este principio de la de la subsidiariedad y porque es interesante que frente al principio liberal de la no intervención del Estado o sea el Estado no interviene el Estado es un Estado gendarme un Estado policía todo lo demás le toca al mercado ¿verdad? obviamente la sociedad civil ni siquiera es reconocida por este por este modelo liberal entonces Pío XI en ese vacío que hay entre individuo y Estado nos dice vamos creando formas diversas de asociarnos y nos regala entonces este principio de subsidiariedad que es tal como está ahí comillas yo lo puse tal cual como no se puede quitar a los individuos y dar a la comunidad lo que ellos pueden realizar con su propio esfuerzo e industria así tampoco es justo constituyendo un grave prejuicio y perturbación del orden del recto orden quitar a las comunidades menores e inferiores lo que ellas pueden hacer y proporcionar y dárselo a una sociedad mayor y más elevada ya que toda acción de la sociedad por su propia fuerza y naturaleza debe prestar ayuda a los miembros del cuerpo social pero no destruirlos y absorberlos entonces es interesante porque frente a esa visión liberal de cero sociedad civil y cero Estado no aquí el Papa dice no necesitamos organizarnos necesitamos estar organizados y que además se respete que esas organizaciones tienen capacidad por sí mismas de alcanzar sus propias metas y pueden colaborar de esa manera alcanzar metas mayores a la organización que es entonces le pide al Estado no anules esto dale posibilidad para que más bien se potencien y se desató entonces aquí yo veo realmente la fuerza que tiene la sociedad civil nosotros como sociedad civil en todas sus formas de organizaciones como hemos dicho sindicatos en fin todas organizaciones obreras diversas ecológicas en fin todo lo que ustedes saben con lo que ustedes conviven todos los días ahí está esa es su fuerza y entonces la invitación es que a lo que puede hacer la parte no lo alune el todo y lo que debe hacer el todo no lo pretenda hacer la parte eso también ahora los que nos sentíamos un poco agobiados a veces uno lo quiere hacer todo desde una desde una organización tranquilos a ver qué es lo como como organización lo que nosotros debemos hacer y qué debemos hacer desde la incidencia y de la participación ciudadana para que los otros que tienen que hacer las otras cosas lo hagan nosotros no podemos asumir el papel del Estado no por eso hay Estado lo que tenemos que hacer es que no nos quiten el Estado que no nos dejen el Estado sin Estado donde ya encontramos países donde ya casi no hay Estado no lo van haciendo tan chiquitico tan chiquitico que ya solo lo único que queda casi es la policía entonces en ese sentido hay una lucha hay que hacer para decir no eso no es el Estado el Estado es más que eso pero no asumir nosotros el papel del Estado y lo digo porque a veces como iglesia caemos en la tentación porque si nos vemos ante situaciones tan duras de las comunidades que nosotros terminamos haciendo los programas sociales que debería ser el Estado en lugar de empujar al Estado y insistir con el Estado y decidir sobre el Estado para que asuma su responsabilidad y para que se construya la política pública necesaria para nosotros entonces bueno hay que tener mucho cuidado entonces bueno por ahí creo que está lo básico de este principio de subsidiariedad lo demás ahí son elementos podemos pasar las siguientes firminas son elementos que les ayudan a ustedes a entender un poquito esto que acabamos de hablar del Estado perdón que se interrumpa lo que pasa es que se está extendiendo el tiempo no hay problema pero si no se va a reducir el tiempo de diálogo que creo que es muy rico entonces sería bueno ir cerrando para que no no quede muy poco tiempo y haya un buen intercambio de diálogo contigo sí bueno lo que hago yo en las siguientes firminas es eso desarrollarles un poquitico más el tema de lo que van diciendo algunos documentos de la iglesia sobre las organizaciones de formas en que se puede implementar el principio de subsidiariedad es una cosa más pastoral creo yo entonces creo que podemos cerrar aquí para no quitar posibilidades del diálogo con las personas y a veces en el diálogo entonces podemos volver sobre alguna cosa que se nos haya quedado y a veces en el diálogo que se nos haya quedado en el diálogo que se nos haya quedado en el diálogo